Todos soñamos, pero no siempre están esas personas claves como las que tuve yo, como Jenny Frías, como Little G, como mi esposa que fue, mi esposa fue, ¿sabes? Y será y siempre va a ser la persona que es mi cable a tierra, es la que me jala las orejas cuando me ve, mira, está mal esto, enderezalo, estás actuando mal, corrígelo, estás pensando cómo no es. Gente que me inspiró, como Little Rize, El Enano, Chaos, Black Eye, Sony, Kid Nasty. Si yo no hubiese tenido esas personas claves y mi mamá que me apoyó, mi papá, es mi boy Marcus de Chakaitos Kingdom, New, son personas que te aconsejan de verdad, Nitro, Chip y Wizard, que eran gente de ejemplo, y me apoyé mucho en lo que veía como lo hacía. ¡Vamos! Mira, menor, voy en camino, viste, activo, nos vemos allá. Mi nombre es Johan Gómez, a.k.a. Mr. Snowy. Empecé con esto del Breaking 2008, creo que en mediados o finales del 2008, antes de eso, por ahí, 2007, estuve haciendo acrobacias y tal, parkour un poco, y de esa manera fue que conocí a las personas del Breaking y tal. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Tres, uno. ¿Qué es? ¿Papá? No. Bravo. Bravo. Bravo, bien, bien. De lo que es el propósito bajo todo esto de lo que ha venido haciendo mira la verdad no es el mismo que cuando empezó todo pues pienso que cuando uno empieza tiene un propósito maqueta o sea es ver yo quiero ser famoso quiero viajar quiero hacer esto y ya después de que una vez viajas entonces te consigues como que el propósito va un poquito más lejos y durante estos 15 años el propósito va va convirtiéndose como un árbol sabe y ese árbol vamos a poner que mientras más grande es mamá más capas tiene dentro de su corteza o sea recuerdo que cuando empecé cuando fundamos el sn que ahora es chacaditos kingdom el propósito inicial ahí era tener un lugar al cual pertenecer porque por ejemplo cuando yo empecé en todo este tema y que agarre calle y que todo lo demás era porque yo sentía que no pertenecía a ningún lado pues a lo mejor muchos no lo saben pero yo yo crecí en la casa de mis tíos no no eran no eran mis padres y son son gente portuguesa sabes entonces tampoco pertenecía a otros lugares y después cuando empecé a agarre la calle era como que era el niño rico porque tenía entonces era como que siempre fue que no pertenecía a ningún lugar y cuando ya tengo un cierto tiempo en el breaking que ya estoy como que adoptando mi identidad mi broma y que ya me estoy sintiendo como más seguro conmigo mismo descubro que hay personas que de alguna u otra forma están pasando lo mismo que no pertenecen a nada no saben no saben qué hacer no saben a qué pertenecen y eso es lo que te lleva a meterte en problemas y eso es lo que hace que al de repente alguien se pueda suicidar o qué es quizás salga perdiendo yo voy a comenzar el espectáculo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sana en el sentido emocional, sana en el sentido espiritual y que puedan explotar al máximo su potencial y que descubran quiénes son, que eso es lo más bonito que hay. Gracias. 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 Tienes que ser constante y disciplinado y cumplir con los pasos que tienes que hacer para que esa planta crezca, florezca, dé fruto y continúes dando semillas para el que viene. Espero que los que están por ahí que no saben qué hacer, escuchen el mensaje y entiendan que se tienen que atrever. Hay que cruzar la línea. Si tú quieres ser profesional en algo, tienes que cruzar la línea. Tienes que atreverte y si tienes que dejar cosas atrás, déjala. Cosas que te estorban, lo que te está haciendo peso, déjalo. Y mantente enfocado, mantente disciplinado. Un fuerte abrazo para todos, paz a todo el mundo, bendiciones, éxitos y que puedan conseguir su identidad y hacer lo que siempre han soñado. ¡Mira, venga, vale! Vamos adelante hasta que aparezca H2, mano. No, no, no es rabia, es que quiero dinero. Tú eres gafo. No, 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 no